Cuando vas a un partido y te dicen de repente ¿Cómo? Recuerdas que, efectivamente, sacas lo que quieres Así es como uno abandona el lugar de la noticia y hace amigos Esta amable gente ha montado un negocio en una calle cortada Ninguno ha perdido la sonrisa Ah, de movilidad Perdió después, ganar flu El gol de Bartra se anotó antes de tiempo Según este marcador en el que el crono no funciona Y es que en días como este no hay mejor cosa que un gol que no es gol Eso es en los que la cámara enseña un línea levantando el banderín por fuera de juego Aquí está él levantando otra cosa Este es el momento de su vida en el que descubre que eso le protege del sol A la salida muchos aprovechan para despedirse de aquellos con los que no comparte equipo Pero sí ciudad A simple vista ella es una temeraria Pero de toda esa multitud a la que parece desafiar Nadie está mirando Caparrós no es reportero pero también saca lo que quiere Este es un vídeo dedicado a la gente así Esa que saca lo que quiere Y no hace daño a nadie En cero De Movistar Plus ¡Suscríbete al canal!